Hola romis, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. ¿Dónde fuiste tan feliz? Siempre regresarás. ¡Ya llegué! Y con muchas ganas de escuchar Seven, ya sé que van a decir Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Por qué se va por 40 días y luego regresa? O quizás ni se acordaban, pero yo no podía perderme esta oportunidad de hablar sobre el lanzamiento de nuestro Jungkook. Así es amigos, Jungkook estará lanzando su sencillo en solitario en muy pocas horas, en menos de 24 horas. ¿Cómo así? Pues sí, Seven será el nombre de la próxima canción en solitario de Jungkook. Seven se lanzará oficialmente este 14 de julio a la 1pm KST, por lo que falta muy poco, prácticamente nada. ¿Qué? Seven es una canción de verano que seguramente te hará experimentar todo el encanto de Jungkook y contará con dos versiones, la versión limpia y la versión explícita. Además, se anunció que la rapera y compositor estadounidense Lotto participará en la canción. Como la canción Seven tendrá video musical, ya nos subieron un adelanto en donde podemos ver a Jungkook con la Han So Hee en un restaurante. Parece ser que estas dos personas estaban discutiendo cuando de pronto que se les cae la lámpara. Este es el adelanto del video musical de Seven, del cual ya nos habían dicho anteriormente que contaría con la participación de Han So Hee. Miren, mucha gente andaba que confundida con lo que realmente dice, lo que es la parte de la letra de esta canción que ya pudimos escuchar en el video musical. Sin embargo, supuestamente hasta el momento, esta es la traducción correcta. Todo el peso del mundo está sobre mis hombros. Creo que estás desperdiciando mis años. Aquí están las metas para Seven. Recuerda que podrás escuchar la canción en el video de Hive, el video oficial de Seven, que se subirá al canal de Hive en YouTube. De igual forma, podrás escuchar la canción en todas las plataformas de música, tal como iTunes, Spotify, Shazam, Deezer. Amigos, ahora que recuerdo, Still With You ya está en Spotify. Esa canción es magia, así que vayan a escucharla. Yo amo tanto esa canción con mi vida. Ahora seguimos con que, bueno, como ya me hemos mencionado, esta canción estará estrenándose este 14 de julio a la 1 p.m. KST. Aquí te dejaré los horarios para las capitales de Latinoamérica y España. Recuerda que si tú no vives en Latinoamérica o España, o simplemente no vives en la capital de tu país, para saber tu horario exacto, entra a Google y busca una p.m. KST. El horario que te salga allí será el horario en el que podrás escuchar Seven. Cualquier cosa que quieran preguntar, déjenla en los comentarios y se los estaré respondiendo. Eso es todo, espero volver pronto. Muchas gracias por ver. Bye. ¡Gracias!